Top 8 datos sobre Minecraft Infiminer fue un juego diseñado a principios de 2009 Tenía la mecánica de romper bloques y crear objetos Se masificó bastante rápido por internet Esta idea fue la inspiración para Marcus Persson Creador de Minecraft Que lanzó el juego en su versión beta en 2010 Pero la oficial se estrenó en noviembre del 2011 Como ven su desarrollo fue tremendamente rápido para ser un proyecto independiente Lo mejor es que cada cierto tiempo con sus nuevas actualizaciones A Minecraft se le van agregando nuevas mecánicas, objetos y personajes Al ser un sandbox de mundo abierto Obviamente debe tener muchos enemigos y mecánicas En este punto es donde precisamente Mojang, la empresa desarrolladora, más se enfoca En el planeta cuadrado te podrás encontrar con más de 200 mobs Entre ellos el 70% son enemigos Cada uno tiene sus diferentes formas de atacar, resistencia y lugares donde aparecer Si es que esto no te convence también te digo que existen más de 1500 diferentes materiales y minerales Con los cuales puedes hacer sobre 10.000 diferentes crafteos o combinaciones para crear nuevos objetos Lo más peculiar es que cada crafteo o mecánica se basa en reglas químicas y físicas reales Por ejemplo el carbón que usas para cocinar la carne o la madera para crear los bloques De entre todos los mobs hay uno que a pesar de ser enemigos ha ganado el amor de todos El creeper es un símbolo de este juego Fue lanzado en la versión beta y creado solo por error Desarrolladores de Mojang intentaban crear nuevas especies de animales a partir del cerdo Uno de estos quedó con el skin verde y parado en dos patas Les causó tanta gracia la idea que le agregaron la infernal característica de explotar Si señores, solo por un error hoy en día tenemos que sufrir la traumática experiencia de que nos destroce en nuestro hogar La polémica es parte de todo juego famoso y Minecraft ha sido uno de los que lamentablemente más de esto ha tenido A pesar de que ante los ojos de cualquier persona es un juego infantil sencillo y que ayuda a desarrollarse en diferentes aspectos a los niños Varios sectores sociales alrededor del mundo no lo creen así En 2012 Mojang fue demandada por una ONG animalista Ya que según ellos mostraba a los infantes el abuso animal y cacería como algo positivo Otro caso aún más extremo fue una demanda de una familia canadiense Su hijo un día de lluvia había salido con una pequeña pala y mochila a explorar el patio del hogar Una puerta abierta lo llevó a salir al exterior donde recorrió varias cuadras En resumen, el chico estuvo desaparecido por dos días Al encontrarlo estaba con fracturas por haberse resbalado en un bosque cercano Al parecer este pequeño medio especial era adicto al Minecraft Sus padres no dudaron un segundo en relacionar los dos hechos y armar de esto un escándalo de proporciones El dueño y señor de Minecraft en un principio fue Marcus Persson Desde pequeño fue un talentoso Diseñó su primer juego a los 8 años Su familia lo apoyó y con el tiempo pudo participar en ambiciosos proyectos con grandes empresas Pero no fue hasta 2010 cuando lo despidieron donde decidió crear sus propios videojuegos Tras varios intentos sin tanto éxito llegó Minecraft El cual lo catapultó como uno de los más grandes desarrolladores Luego de hacerse millonario con el jueguito de cubos Sorprendió hace meses su decisión de venderle la franquicia a Microsoft Aún así hoy en día sus 35 años sigue trabajando en diferentes proyectos relacionados con este mundillo Todos dicen que Minecraft es como el mundo real pero en cubos Y es totalmente cierto ya que hoy en día pocos son los sitios que expertos jugadores no hayan plasmado en cubos La torre Eiffel, Nueva York, Springfield, Mario Bros gigante, la Antártica Prácticamente todo se ha creado en Minecraft Inclusive el mundo entero Si, aunque no me creas Un joven neozelandés hace un año se planteó crear una réplica exacta del planeta Tierra en Minecraft Hasta el día de hoy sigue en su desarrollo y esperemos que algún día lo logre Dos cosas que muchas veces parecen opuestas como el fuego y hielo Son los estudios con videojuegos Minecraft nos pega una bofetada en la cara y dice un rotundo no En Suecia ya desde hace meses el 40% de los colegios ha implementado un plan de horas pedagógicas con Minecraft En donde los niños deben crear y sobrevivir con sus compañeros Ya que mediante esta mecánica mejoran su creatividad Crean lazos de amistad comprenden de forma más clara conceptos como ahorrar y esfuerzo Un verdadero punto positivo que ojalá implementen en muchos otros países Desde su inicio Herobrine ha sido uno de los mayores misterios del juego Un personaje sigiloso de ojos blancos que merodea escondido por el mundo observando todo lo que haces Puede parecer tétrico pero en realidad fue toda una simple broma de Marcus Persson Meses después de lanzar la primera versión oficial el creador integró a Herobrine Esta aparecería de forma camuflada en una de cada 5000 partidas al azar Él lo hizo como parte de una inocentada casi como un easter egg o secreto del juego Al no dar un comunicado oficial a los jugadores les extraño de manera horrorosa las apariciones Así fue como la leyenda gracias a internet ganó popularidad Ya hace meses Mojang en una actualización removió a Herobrine Pero aún así hoy en día se especula con que este personaje sigue dentro del juego Espero que te haya gustado, suscríbete al canal para más contenido Comenta sobre otro tema para este tipo de videos Si te gustó regálame tu like y compártelo con tus amigos Yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima